El siguiente video fue compartido en Reddit y a simple vista parece algo común, solo un par de chicas grabándose, en este caso una de ellas toca la batería, ese es el motivo por el cual inicia la grabación. Sin embargo cuando miramos detenidamente nos damos cuenta de que en este video y de manera totalmente casual se revela que ellas nunca estuvieron solas durante la grabación. Si volvemos a ver, mientras la chica toca la batería, algo inusual está acechando en el fondo. Escondido en el armario, que está entreabierto, se revela lo que parece ser una figura fantasmal. Pero el misterio se incrementa, cuando apenas segundos después, la cámara vuelve en esa dirección y vemos como no hay nadie. La captura parece ser casual, a pesar de eso, y sabiendo que ellas estaban solas en esa habitación, hay quienes creen que solo es alguien escondido en el armario. Pero hay algo inquietante con la forma en cómo se ve esta figura, lo que hace a muchos creer que realmente es un fantasma captado en cámara. Pero, ¿qué es lo que tú crees? El siguiente video data del 2009 y es una captura interesante, esta es la historia detrás del metraje. Un grupo de amigos exploran en lo profundo del bosque, hay una persona que está grabando, cuando de repente, nota como alguien o algo, los estuvo siguiendo todo el tiempo. ¿Qué pasa? Estoy bien detrás. ¿Está bien detrás de ti? No, está bien detrás. Estoy siendo serio, ¿hay algo ahí? ¿Hay algo? ¿Hay algo? No, no, ¿hay algo ahí? Detrás del grupo de amigos, se puede ver a una misteriosa figura oscura, parada en el fondo, pero cuando se siente descubierto, desaparece de la vista. Quien graba avisa a sus amigos, pero no llegan a ver nada y no le creen. Lo que hace a este video interesante, es el hecho de que fue grabado hace más de 14 años, fue el único video publicado, nunca más actualizaron o respondieron comentarios, por lo tanto, no parece ser un video actuado, solo con la intención de ganar likes. ¿Y si de hecho este grupo de amigos, realmente eran acechados por este misterioso ser oscuro? Son las 3 de la madrugada, y una mujer llamada Chandra, se despierta abruptamente, por los agitados ladridos de sus dos perros Pipul. Es así que se apresura a salir a revisar, entonces llega a una de las ventanas de la casa, cuando entiende el por qué sus perros están alarmados. Porque la puerta de su jardín se balancea violentamente, de ida y vuelta, pero eso no es todo, porque entre la penumbra, algo acecha. Pero luego, en quedan las ventanas, se despierta de la casa. ¡Suscríbete! Como si no fuera lo suficientemente inquietante, ver como las puertas se mueven por sí solas, algo más ocurre. Porque una enigmática figura, que parece llevar una túnica encapuchada negra, está parada detrás de la cerca. La mujer reacciona y trata de conseguir una mejor luz, pero cuando vuelve, se da cuenta de que esa figura ya no está, y en ese instante, tocan tres veces a la puerta de la casa. Ella nos cuenta que llamó a la policía, y a pesar de que llegaron rápido, no encontraron nada, ni a nadie. El siguiente video también fue publicado en Reddit, y como suele suceder, el autor buscaba respuestas, porque lo que captó el monitor de su bebé, por supuesto lo preocupó demasiado, ya que una entidad, fantasma, o incluso algo más siniestro, buscaba hacerle daño. El otro. El otro. El otro. El otro. A lo largo del video, vemos a una orbe fantasmal flotando alrededor de la cuna, y por momentos se acerca al bebé que está durmiendo, pero eventualmente algo toma la pierna del pequeño y tira de él hacia arriba. Su pierna flota en la parte superior de la cuna, pero no es visible quien lo agarra, además, si ves de cerca, esa orbe que estuvo flotando desde el inicio del video, estuvo presente durante el ataque, y los movimientos del orbe coinciden con la forma en que el bebé era jalado, como si esa orbe fuera la causante del misterioso ataque. El siguiente video fue grabado por un hombre que vive en El Salvador. Él no nos brinda mayor contexto, solo etiqueta el video como un alma en pena se manifiesta. Y de hecho él se encuentra con un grupo de amigos, en un camino boscoso, en el cual parecen buscar, y luego huir de algo. El siguiente video fue grabado por otro grupo de amigos, ya está. Ya está, ya está, ya está. He le vi una sombra alumbra vos vi una sombra loco que dijeron ay mis hijos quien sos alumbra hoy hoy mira 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 alumbra si nos acercamos se va a ir si nos acercamos se va a desaparecer va como caminando mira seguilo corran alumbra 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 la mujer de blanco la mujer de blanco esta jugando esta jugando con nosotros no vamos quien quien sos quien sos que quien sos te te reto yo no tengo lámpara tiene carga una lámpara suya oiga oiga después de eso uno de ellos lo que parece ser una mujer vestida de blanco ellos tratan de llegar a ella pero cuando empiezan a correr simplemente desaparece algunos de los comentarios sobre este vídeo creen que eso que se les apareció sería la llorona esta vez captada en el salvador como sabemos casi todos los países hispanos tienen su versión de la llorona una mujer fantasma que se manifiesta siempre lamentándose por la pérdida de sus hijos crees que sea posible o tal vez esta aparición es algo más simple de explicar ¡Gracias!